¿Qué es lo que se puede hacer? Además, empezamos con esta primera mesa con Mariluz Sabin y con Xavina. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Pero vais a ser seguro finalistas en muchas cosas. Entonces, yo quería preguntaros a las dos, desde cuándo os estáis organizando, cómo os habéis organizado, qué aspectos pueden distinguir frente a lo que es un fin de semana normal o una semana normal en vuestra logística. Bueno, en SAMU realmente llevamos organizándonos muchos meses. Ya desde el mes de enero o febrero se nos avisó a todos los trabajadores que se suspendían el día 1 y el día 2 las vacaciones porque ya se preveía que íbamos a tener un trabajo extra. Es decir, que la planificación viene preparándose desde hace mucho tiempo. Yo creo que ya hace casi un año, cuando se celebró el orgullo el año pasado, ya se puso en marcha un modelo de atención que de alguna manera, como quien dice, de prueba para ver cómo íbamos a funcionar este año. O sea, que ya realmente llevamos preparándonos mucho tiempo. ¿En qué consiste esa logística que habéis preparado? Aparte de dejarnos sin vacaciones. Sí, claro, aparte de dejarnos sin vacaciones. Bueno, pues en principio está más o menos organizado, por un lado, lo que nosotros llamamos escenarios, que es donde se prevé que va a haber una gran afluencia de gente, bien o porque haya conciertos o porque haya algún tipo de acto. Y en ese sentido, pues ahí están… En esos escenarios nosotros vamos a poner un puesto sanitario avanzado que puede ser doble o sencillo y son fundamentalmente en la plaza de Pecerolo, en la plaza del Rey, en la Puerta del Sol, en la plaza de España y en la plaza de la Independencia. Y luego un dispositivo mucho menor para dos actos que va a haber uno en el Auditorio Tierno Galván y otro en el Matadero. Por un lado están esos escenarios donde nosotros vamos a tener los puestos sanitarios avanzados, muchos de ellos fijos, durante toda la semana o casi toda la semana. Los vamos a empezar a poner en marcha el miércoles, el miércoles 28. Y luego, por otro lado, está la atención a lo que es el propio día, el propio día uno, la manifestación y la cabalgata, ¿no? Donde, aparte de esos escenarios, montaremos otros cuatro puestos sanitarios avanzados que recorrerán a lo largo de lo que es toda la manifestación y la cabalgata. Este año se ha planteado tanto los escenarios como lugares, por decirlo de alguna manera, autónomos, donde va a haber un canal de comunicaciones propio. Por ejemplo, un responsable de la zona que se tiene que encargar de todo lo que es la logística, de asegurar los aforos que va a haber en las plazas, que es algo que nos parece muy importante porque algunas de ellas son plazas muy pequeñas, como puede ser la Plaza del Rey o la Plaza de Pedro Cerolo. En todas ellas se va a medir el aforo, se van a contar las personas que entran, y una vez que se llegue al aforo que cada una de estas plazas tiene, se va a impedir que se van a desviar a los viandantes hacia otra zona. En cada una de las plazas hay una zona por la que se va a entrar y otras, a lo mejor, dos zonas de evacuación. Se ha querido este año plantear y asegurar mucho la accesibilidad a todas estas plazas, y sobre todo porque a lo mejor puede ser necesario un refuerzo. Entonces hay una serie, y para que nos podamos mover con una cierta seguridad, y en ese sentido se van a montar una serie de carriles, carriles de emergencia, que van a facilitar la movilidad tanto de los recursos móviles como de la movilidad nuestra, en general. Como digo, habrá en cada uno de estos escenarios o zona un responsable de logística, un responsable de zona, y luego habrá el responsable sanitario que será el que se encargue de la atención dentro del PSA, desde el punto de vista tanto por parte de los médicos, enfermeros y técnicos. En la manifestación este año se ha planteado que primero pasará la manifestación. La manifestación, por definición, no puede ir vallada ni acotada, pero una vez que la manifestación termine… Gracias. 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 Gracias.